¿Qué onda gente de Deportes en 30? Soy Mike Díaz y este video va especialmente para la gente de Veracruz, para la gente del puerto, para la gente que sigue y es aficionada o fue aficionada a los tribunales rojos de Veracruz. Acaban de publicar que Fidel Curi lanzó un comunicado muy fuerte en redes sociales y a continuación se los voy a leer textualmente y también se los voy a mostrar. El comunicado dice, a la Secretaría de Gobernación y al presidente. Aquí el comunicado.